Y el punto de la iglesia es que su mentalidad, su mentalidad no ha cambiado ¿Para qué le voy a pedir a Dios si es mucho? ¿Para qué le voy a pedir a Dios si es un proyecto muy grande? ¿De dónde voy a tener para ser? Es imposible que mi visión se lleve a cabo Es imposible que, es imposible que esto se pueda lograr Es imposible que yo pueda tener tres millones para mi proyecto Es imposible que este sueño que yo tengo se lleve a la realidad Y la verdad es que estamos como el hombre del gato a quien Dios le da visión, le da proyecto Pero su mentalidad le impide conquistar a lo que tiene derecho Este Mefibose hermano tenía derecho a todo, diga conmigo tenía derecho Pero no importa si usted tiene derecho, si su mentalidad no cambia Usted nunca va a salir del lugar donde usted está Usted no está donde está porque Dios lo quiere ahí Usted está donde está porque su mentalidad lo tiene ahí A veces somos incapaces de pensar en una manera diferente o de una manera diferente Tu mentalidad es quien te alcanza, quien te hace alcanzar tus metas Usted tiene un proyecto pero tu mentalidad te hace alcanzar las metas que te propongo Ahora la pregunta es ¿Cómo está tu mentalidad? Todos los días dice que no, te levantas pensando que tu sueño y tu anhelo Es tan alto que es imposible de alcanzar Es que son demasiadas licencias, es que son demasiados permisos Es que lidiar con la ciudad eso es cosa seria Es que ponerse tantas inspecciones que va, no las voy a pasar Cuando lleguen a revisar el local algo siempre la encuentran Y de pronto nuestra mentalidad nos dice ¿Sabe qué? Mejor no le pido el préstamo al banco Yo sé que me lo van a negar cuando vean mi crédito Es más yo sé que el banco ni me va a atender cuando le diga mi nombre Cuando llegue con esta cara de mexicanito ni la oficina me la abren Crédito yo, mejor falsifica la identidad porque si pongo esta cara Solo me van a dar para sembrar fresas en este campo Y de pronto hermano nuestra mentalidad nos hace miserables A este hombre le estaban acabando decir Tú hasta hoy eres pobre Pero a partir de hoy vas a ser millonario Y este hombre dice no lo quiero ¿Quién soy yo? Mano, que usted lo llamen ahora terminando la reunión Y que le diga usted es fulano de tal Le llamo para decirle que se desbloqueó una herencia Su nombre de tres millones ¿Quién yo? No, ni ese apellido lo tengo Pero usted no es el hijo ¿Quién dijo amén por ahí atrás? Amén Esa es la actitud que quiero No, mire, ¿sabe qué? Llame a otro, yo creo que está equivocado Este número es nuevo ¿Herencia yo? ¿Ni padres tengo de dónde voy a heredar? Nuestra mentalidad Mano, este hombre lo llaman Es un pobre Un lisiado Y lo llaman y le dice un rey Te llamo para decirte que a partir de hoy Eres millonario Que te voy a devolver Todo lo que te pertenece Te voy a devolver tierras Te voy a devolver todo Y el hombre dice Pero yo Tu mentalidad te hace heredar Y alcanzar lo que ya Dios diseñó Para ti Pero tu mentalidad Te hace muchas veces rechazar Lo que Dios diseñó para ti Entonces el punto no está en Dios El punto está en mi mentalidad Hasta que yo no cambie mi mentalidad Yo no voy a poder abundar En la riqueza que Dios ha preparado Para mí